Hola amigos espero se encuentren bien, esta vez he decidido juntar todas las partes de los fichajes de verano en un solo video, ahora serán 60 jugadores, ya saben que tendrán 10 segundos por cada uno, espero lo acierten, no debería estar muy difícil si han estado atentos a este mercado, mucha suerte y empecemos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.